Corazón, si ella ya no te recuerda A que la, a que la seguís queriendo A que la, a que la seguís queriendo Si te han cerrado, si te han cerrado esa puerta Ya podí, podí irte despidiendo Ya podí, podí irte despidiendo No siga en la paloma, que se ha volado, que se ha volado Si las alas, las alas no le hay cortado Si las alas, las alas no le hay cortado Corazón caprichoso, te han olvidado Me va la segunda Corazón, busca alivio en el olvido Corazón, busca alivio en el olvido Ya vendrá, vendrá quien seque tu llanto Ya vendrá, vendrá quien seque tu llanto Como el pájaro, como el pájaro sin nido Llámala, llama al amor con su canto Llámala, llama al amor con su canto No siga en la paloma, que se ha volado, que se ha volado Si las alas, las alas no le hay cortado Si las alas, las alas no le hay cortado Corazón caprichoso, te han olvidado No siga en la paloma, que se ha volado Antes que amanezca el día Abrí niña la ventana Abrí niña la ventana Mientras mi pecho desgrana Todo a su melancolía Todo a su melancolía Todo mi amor, hazme cantar Dale un pedaje en tu seno Que es tu reír, que es tu mirar Toda la dicha que anhelo Dale fin a mis desvelos Déjame verte y marchar Como el pájaro en la rama Suelta sus trinos al viento Suelta sus trinos al viento Te canto en este momento Única dueña de mi alma Única dueña de mi alma Hoy al salir, junto al umbral Ahí verán mi corazón Es para vos, lo oye cuidar Se alimenta con amor Conmigo no quiere andar Solo anda pensando en vos Como ese rayo de luna Que a veces llega a tu almohada Que a veces llega a tu almohada En las noches perfumadas Sin hacer bulla ninguna Sin hacer bulla ninguna Entrar así, quisiera yo Y dejar junto a tu lecho Como se da alguna flor El corazón de mi pecho Luego volar satisfecho Como un pájaro canto Oh, 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 oh ¿Qué saben de riquezas? Lo que no han visto, lo que yo tengo El rincón cuya vivió refugio de mis recuerdos En un rincón cuya vivió refugio de mis recuerdos Tengo un platal de trinos entre las ramas del viejo tal Que con las madrugadas se desbarraban por mi ventana Una historia sin libro en los horcoles de las ramadas Y cargado de leguas, el calo añora sus traquinadas Se va la segunda ¡Adentro! En el pozo de Valde tengo una runa, no me la toques Me la vemos atraguito cuando la saco dentro del noque El fogón centenario donde se duermen tiempos lejanos Mágico territorio donde mi mamá quemó sus años Mágico territorio donde mi mamá quemó sus años Se deshoja el molino como si fuera una margarita Mientras se va muriendo me va dejando su musiquita Yo canto cueca cuyana porque así me corresponde Porque en mi pecho se esconden rastros de cosas pasadas Para muchos olvidadas, mas no en mi recordación Porque al sentir la emoción que crece de sus rasguidos Se me hace que siento un ruido donde tengo el corazón Con una copla los dientos Con una copla los dientos Ven llega a su casa Don Raúl Loro Mi dal de tradiciones Que tanto adoro En la resiaban sedumbre De sus rostros estampan Toda la hombría De estos criollos que parecen La tierra mía Por obligarle un trago y brindar Llego a su rancho lindo a cantar Porque es un San Juanino Viento nadero Quiero quedarme un cuarto Bajo su alero Se va la segunda rosa Adentro otra vez En su guapa compañera En su guapa compañera En su guapa compañera Tiene un árbol de sombra Pa' y esperanza Si habrá pasado desvelos Por sus andanzas La famosa santa rica La famosa santa rica Tradiciones que siempre añoro Y que están en su casa Don Raúl Loro La famosa santa rica La famosa santa rica Que canta rica Que canta rica Señores Si me piden Que canta rica Soy cantor de tonadas Cuecas y gatos Señores Si me piden Que canta rica Dice que la mancita Dice que la mancita Era un casal A la otra Me gusta el vino tinto Por preferencia Me gusta el vino tinto Por preferencia La mujer carnudita Por preferencia Me gusta el vino tinto Por preferencia Y hablando de trabajo El que eligiera Por esperanza Por esperanza Por esperanza Por esperanza Dice que la mancita La noche Estera Amén. Anda mi pensamiento, vuela que vuela, anda mi pensamiento, vuela que vuela, acomodando coplas para mi abuela, acomodando coplas sentinas para mi abuela. Un capullo de seda le puso el tiempo, a cambio de su trenza de pelo negro, a cambio de su trenza, y que trenza de pelo negro. Nunca apartas, abuela, hacia la ausencia, hacia la ausencia, que haré sin el remanso de su presencia, que haré sin el remanso sublime de tu presencia. Se va la segunda. No hay hora más querida, ni más sabrosa. No hay hora más querida, ni más sabrosa, cuando estando con ella, me cuenta cosas. Agüita cristalina de la verdiente, cuando mi abuela llora calladamente. Nunca apartas, abuela, hacia la ausencia, hacia la ausencia, que haré sin el remanso de su presencia. ¿Qué haré sin el remanso sublime de tu presencia? Adel. 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 Y en la oscuridad te extraño, como mi caballo por el pedregar. Mientras usted sueña con la semillita, que en la enredadera suele recoger. Mientras usted, y con la catita que fuera su amiga, yo ando por el campo pensando en usted. Y con la catita que fuera su amiga, yo ando por el campo pensando en usted. Mientras usted, niñita, mi niña, rosada cosecha, de un amor que pudo por fin germinar. Dorada y brillosa, cabeza traviesa, joyita que es tanto de amor en mi hogar. Se asoma una estrella junto a la ventana, por llevarla un rato a jugar por allá. Y por la alborada la vuelve a su cuna, húmedo capullo que dice tata. Niñita, mi niña, rosada cosecha, de un amor que pudo por fin germinar. Dorada y brillosa, cabeza traviesa, bullita que es tanto de amor en mi hogar. Bullita que es tanto de amor en mi hogar. Ayer cuando pasabas el alambrado, ayer cuando pasabas el alambrado, se te arregló el moñito de tu peinado, se te arregló el moñito de tu peinado. Lo tuve entre mis manos y tuve el cielo. Sabiendo que el moñito fue de tu pelo. Quiero tener lo mismo que tu moñito. Quiero tener lo mismo que tu moñito. En mi pecho enredado tu cariñito. En mi pecho enredado tu cariñito. Y de ahí en adelante andar juntitos. Atados para siempre por tu moñito. Atados para siempre por tu moñito. Te estás poniendo viejo, mi compañero Sé que ha metido el tiempo, como se metió en mi cuero Vos con yuyo en el techo, yo con canas en el pelo Te pasa el aguacero, como si nada El silencio y la ausencia, solo habitan la ramada Y anda pisando el aire, el tranquito de mi mamá Ni echar que en la soga queda, pa' que mi gente vea El corral, puertas abiertas, tan solo el pan en que veo Sé que ha metido el tiempo, como se metió en mi cuero Se te venció Me ha vencido y las penas se han llevado mi alegría A vos te queda historia, yo tengo el alma vacía Algo no parece vos, cancho querido Vos aguantando tiempos, yo pedazo de sufrido El día que te caiga en mi cuero El día que te caiga, el bello ya me haya ido Yo en mi cuero Yo en mi cuero Yo en mi cuero Yo en mi cuero Yo en mi cuero